Estamos en el día de hoy en el Hotel Grand Hyatt aquí de San Antonio. Nada más y nada menos que con el presidente de Golden Boy Promotion, Eric Gómez. ¿Cómo te encuentras, Eric, en el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias. Gracias por todo el apoyo. Oye, ¿cómo te sientes para la pelea de mañana de tu boxeador, el zurdo Ramírez? ¿Qué me dices de esa pelea? Va a ser una pelea muy buena. Unesky es un peleador muy peligroso. Él puede noquear a cualquier peleador con las dos manos. Entonces va a ser una pelea dura. Es una pelea muy dura y que gane el mejor. Ok. A propósito, de la olla, esta pregunta no la veo mucho por ahí, por los medios. ¿Cómo está su recuperación del virus? ¿Él se encuentra mejor? Ya está mucho mejor. Sí dice que de vez en cuando siente que no está 100% con sus pulmones. Este, cuando trata de hacer algo de ejercicio, dice que se siente que se cansa rápido. Pero está mucho mejor. ¿Persiste en la idea de volver al boxeo? Aquella pelea con Vito Belfort, por fin, ¿persiste o desistió de esa idea? Cuando él esté 100% es lo que quiera hacer. Pero veremos. Por lo pronto no está 100%. Y a propósito de tus boxeadores, tengo en mente a Jaime Munguía. ¿Por fin se confirmaría la pelea contra Carlos Adames para ir en busca de Charlo o eso todavía no es seguro? Puede ser, pero hay otras opciones también. Lo que quiere Munguía es que él quiere una pelea con Golovkin. Es la pelea que él quiere más. Entonces vamos a hacer toda la esfuerza. Independientemente de que le pongan una mandatoria, ¿no? Exactamente. Si tú tienes la oportunidad de pelear con un peleador como Golovkin, se tiene que tomar. ¡Gracias!